La Cumbia Feliz Tambo ya sonó, tambo ya sonó, tambo ya sonó, tambo ya sonó Buenas, suenen los tambores, alegre, alegre los corazones Y la rueda empieza ya, la cumbia bailemos, la vida gocemos con felicidad Y yo a ti a decir un secreto de mi, yo te quiero y te lo cuento en la Cumbia Feliz ¡Epa, epa, epa! ¡Oye, Buma Nueva! Y yo a ti a decir un secreto de mi, yo te quiero y te quiero y te lo cuento en la Cumbia Feliz Es el azúcar Tamboya sonó, tamboya sonó, tamboya sonó, tamboya sonó Buenas, suenan los tambores Alegre, alegre los corazones Y la rueda empieza ya La cumbia baileña, la vida gocemos con felicidad Y yo a ti, a decir, un secreto de mí Yo te quiero y te lo cuento, en la cumbia feliz ¡Ay, mamá! 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 ¡Ay, mamá!